saludos soy Frodo Bolsón bienvenidos a mi canal continuamos con Warlords of Draenor he venido a mi ciudadela para para entregar las misiones entre vídeo y vídeo pero bueno había una misión suelo hablar con un muchachito pues la mejoré a nivel 2 esta es la ciudadela de nivel 2 el vídeo no funciona todavía así que sale el típico ese de blizzard fijaos que ahora tengo mucho muchas más parcelas vale estos son por misiones aparentemente y luego construir varias cosas esta me da misiones de mazmorra este no sé lo que es permite capturar en ciertos animales este marcar árboles pequeños para talarlos para conseguir más suministros etcétera etcétera vale este intercambio el componente de profesión y bueno cada uno tiene fijaos que hay un montón de variedad no voy a dedicar bonito rolo de lúa a más a todo eso esto estaba bugueado la última vez que probé fijaos ya todos los seguidores que tengo por suerte ya los nuevos empiezan en nivel más elevado y fijaos que ya tienen muchísimos no me había fijado que pueden conseguir equipo aunque bueno este es el único que sale equipo pero ya no sale bueno genial lo habrá perdido fijaos que tiene un montón de habilidades ya vale este se puede recoger hierbas más contra demonios reduce el tiempo de misiones etcétera etcétera y bueno en general me gusta hacer misiones relativamente ser rara hago las raras pero si no pues bueno voy a intentar hacer hacer misiones que den experiencia y tengan buena probabilidad pero fijaos que no funciona ahora sí el otro día lo que pasaba es que hace la animación pero jamás salía en curso de hecho bueno como país visto cuando he venido no tenía ni una sola misión para hacer la que dé más experiencia parece que a mayor nivel más experiencia vamos a intentar hacer primero las de 92 uno está es para dos pero no tengo nada que pueda contrarrestar sus habilidades no vamos a utilizar seguramente no voy a mostrar mucho más de la ciudad en los vídeos vale porque es mayor pérdida de tiempo así que hasta que el actualice o haga algo nuevo que será dentro de varios vídeos como mínimo no vais a ver nada así vamos a intentar hacer este que por desgracia no sé si puedo conseguir un buen porcentaje de victoria un 80 creo que sí vamos a intentarlo y bueno tres misiones en marcha bueno vamos a echar un vistazo a la ciudadela por fuera como veis ahora es algo más que una empalizada ahora es el fuerte de rijo tengo ahora un alijo de ciudadela esto es para el coliseo que no sé exactamente ni lo que es y lo vamos a probar aquí bueno sólo abrirlo para mil recursos parece que no es para guardar cosas sino que aparece automáticamente fijaos que ya tengo un puesto de misiones ahí y bueno y en general tengo hasta perros corriendo y bueno me han dado una misión que es lo que vamos a hacer primero que tengo una invasión que intentan atacar necesitas ayuda mi fortaleza mi fortaleza o mi ciudadela así que vamos a ver si la podemos hacer revela invasión necesitas algo los muertos de ambulan este vídeo va a ser prácticamente con los primeros 10 minutos va a ser esta parte de aquí vamos a ver que como son las misiones de ciudadela un poquito yo ahí tengo una extra que no sé si si de entrar más actúo como una gesta esto ciertamente no sé si he perdido a mí a mi soldado espero que encuentres algo conmigo o que está raro sinceramente vamos a ordenar vamos a vender toda esta basura ya que estoy aquí yo creo que es un problema fijaos que parece que no funciona correctamente el servidor por qué seguir mi soldado no al principio para puedo llenarte pero bueno vamos a nada a ver si está por aquí no tiene la pinta ese es mi soldado tampoco es ese mi soldado no sé exactamente qué ha pasado aquí pero parece que no puedo completar ni la primera parte de la gesta ¿necesitas algo? porque mi soldado no está en ningún lado de acuerdo ¿qué hay? eh vamos si no voy a intentar cancelar esto no se puede ni se como se hace cancelar una gesta de estas que realmente ¿tienes algún problema? es en marcha así que no sé exactamente qué puedo hacer aquí tengo a uno siguiendo voy a pelear con algo pero no creo estoy haciendo una misión que no sé que tengo así que bueno vamos a ver si se soluciona no sé si puedo parece que puedo atacar a cualquiera no de hecho con parte que me he metido en un fregado estos vale sí cuentan con mucho retraso ahora mismo el servidor no está viendo nada bien vale completar una misión que ni tengo a ver todas las misiones vale bueno aquí parece que es la misión que me han dado ahora ir corriendo vale así que bueno imagino que el otro enemigo estará abajo voy a intentar no pelear como nada si puedo aunque me parece que voy a morir porque esto es más largo de lo que he contado además debería ser hacia allá pero bueno ¿qué vamos a hacer? el plano seguramente está movido también bueno diente petro vale no está abajo del todo es curioso ¿a ti quién te ha llamado? vale se ha hecho el ridículo saltando por donde he saltado seguramente estos me van a ver si si ahora ahora sí creo que los podré matar más rápido casi no llego por poquito seguramente si tuviera el equipo de mi personaje real sí que le podría ganar esta misión está completa madre mía qué lío lo que no puedo es hacer esta así que la voy a cancelar voy a tirar piedra para salir de aquí a la fortaleza y voy a intentar rehacerla quería dedicar unos 10 minutos a la ciudadela pero bueno si consigo volver a cogerla en condiciones pues esto me imagino da oro bueno y además hay un vídeo totalmente funcional vamos que veo perfectamente como es el vacío debajo de mi de mi ciudadela lo hemos hecho sobre un vacío enorme para que resista cualquier cosa bueno vamos a intentarlo de nuevo tendré que esperar de nuevo el evento y bueno pensaba hablar un poquito mientras volaba de vuelta pero lo más probable es que ya que vamos a perder aquí mucho tiempo interrumpa el vídeo y lo volveré a continuar en donde estábamos cuesteando en Gorgron lo que no sé es quién se supone que es mi soldado es este porque esto es un explorador vale que desaparece aquí tal vez tengo que seguir a quién tengo que seguir alguien me puede explicar a quién tengo que seguir no ha salido ni un solo soldado de aquí tal vez es otro que va en otra dirección vale y no es ese explorador bueno la mayoría se han escondido fase 2 sube a la emboscada donde está la emboscada bueno no he seguido a nadie y ahora si se ha activado la fase 2 bueno ¿qué vamos a hacer? bueno de hecho si pegáis más que yo lo hago ¿para qué me necesitáis? vale endure y ahora la salto sombra luna bueno dispersaos madre mía menuda duración de misión son 5 minutos así que nos vamos a ir a casi todo el vídeo en la ciudad poquito más va a dar tiempo no sé si este tipo de misiones saldrán regularmente un círculo en volación ¿dónde? lo podrían marcar en algún lugar supongo que el círculo vale ahí está es lo más importante para los inmunes bueno ha muerto sola o tal vez no eres bueno círculo sacrificado a mí el mayor problema que le veo a la ciudadela es que por el tipo como lo han hecho va a requerir quien quiera estar dedicado bastante a la ciudadela va a requerir demasiado tiempo todos los días porque bueno incluso las misiones duran demasiado poco hay misiones de hora media hora si tienes que estar conectando cada hora para simplemente para hacer misiones en tu ciudadela me parece un poquito un poquito ridículo vale de hecho duran demasiado poco es un poco ridículo no no hace falta que ayude realmente apenas un lugar en peligro donde está vale es este y por qué estás en peligro porque estás corriendo como un loco y te vas a tropezar y te vas a matar o te vas a dar contra la pared no entiendo muy bien pero bueno tal vez sea cosa del servidor que sigue no funcionando excesivamente bien de hecho el lugareño no tiene pinta que lo haya salvado todavía bueno ahora cambia de sitio a donde vas se ve que yo creo que ya se habrá escapado aunque bueno visto como corre creo que está buscando todos los peligros un infiltrado y como se encuentra un infiltrado no creo que no será este imagino no sé exactamente para qué sirve eso seguramente de poder para combatir infiltrado está también infiltrado que no puede marcar el mapa y todo donde está pero eso está estamos seguros que eso es un infiltrado en mi fortaleza más bien está un poquito fuera es un maestro del sigilo bueno esto es lo que lo primero espero que realmente hago algo todo lo demás no es que esté haciendo mucho ¿qué estáis esperando? ¿qué pasa? me voy por la puerta y os ponéis ahí a contaros vuestra vida no estabais combatiendo tú sigues ahí que no te he podido salvar todavía porque no sé qué es lo que quieres que haga no sé si quieres que te cuente un cuento para que te vayas a dormir o no sé vamos a tirarle eso aunque si parece que se la puede golpear no se le puede estar pepeado siquiera parece que que he terminado ha desaparecido todo misteriosamente tú de central bonfire ¿dónde tengo yo? yo no tengo ninguna ninguna obera central que viene ahora un boss todavía más tiempo ¿y dónde se supone? ¿el boss viene de fuera? ¿o está esperándome en la puerta? vale tiene unos cuantos milloncetes de vida parece que pelear en la puerta no es una gran idea creo que me tengo que ir de eso no sé exactamente lo que hacía no he podido ver vale eso es un stun vale que me golpea pelear no se anda vale ahora si se veía en el área de efecto la primera vez vale es experiencia y cosillas bueno creo que la misión no la tengo si la tengo que entregar a alguien así que vamos a buscar a ese alguien lo más normal es que esté aquí pero ya me sorprendería cualquier cosa sargento crawler que parece que no está por aquí sinceramente que hay están todos aquí asustaditos bueno viendo como combatían los soldados cuando no estaba yo les deseo lo mejor posible donde está un poquito ridículo esto scroller no tengo a nadie a nadie llamado crawler en toda la ciudad vale maravilloso el horror este ni siquiera desaparecido creo que no funcionan muy bien estas cosas vale no sé si soy el único que le da esta maravillosa impresión está demasiado lejos aquí si en todos asustados ya ha terminado el ataque hace mucho y aquí pues no tenemos a crawler en ningún lado vale de hecho ni siquiera existe tal vez porque está también el nombre en inglés no sé como está todo parcialmente traducido vale crawler es el nombre inglés vale es este si se llama crawler pero no puedo entregarle la misión ok perfecto imagino que en algún momento se arreglará bueno no va a dar tiempo a hacer muchísimo más así que vamos a volar a la nueva zona de misiones bueno aquí no es precisamente el punto de vuelo ahora me la han cambiado afuera la han movido todo en segundos son unos maestros no lo han cambiado afuera y me dice que está dentro de esa casa es eso lo que me estás queriendo contar si vale vale esa marca es totalmente maravillosa y perfecta y demás es aquí lo que pasa es que no está el maestro porque vale esto es para ir a mamorras directamente pero imagino que aquí ha pasado un error con el terminal de evento vamos a probar a desconectar y reconectar debería haberlo hecho en la posada bueno en lo que se considera la posada que es el concejo bueno imagino que si construye una posada también contará como posada para ver si puedo arreglar esto y bueno este vídeo va a ser un poquito más de problemas de la beta actualmente curioso porque quedan solo dos meses y medio aproximadamente para el lanzamiento y este tipo de errores me parecen algo exagerados que falte un vídeo no pasa nada o que una misión suelta no funcione pero que una gesta se quede bloqueada así porque fijaos que se me ha quedado absolutamente bloqueada vale en principio me ha dado las recompensas y todo no he mirado si me las ha dado de verdad de hecho esto lo vuelvo a tener ahora me ha dado uno vale se ve que va acumulando por el tiempo que está desconectado o algo así bueno vamos no tengo otra opción que es abandonar esta misión esperar que se arregle vale ahí me la vuelves a dar si seguro que voy a dedicar otros 15 minutos de mi vida a hacer eso y esperar que vuelva todo a la normalidad imagino esto no está volviendo a la normalidad aquello se ha quedado ahí todavía bloqueado sinceramente no lo tengo nada fácil para solucionar esto tengo aquí seguidores que me los puedo llevar a patrulla pero de que aquí está vale vale lo puedo encontrar perfecto creo que es paso alto y bueno cuando llegue seguramente voy a cortar el vídeo así que nada vamos a disfrutar del vuelo y nada ha sido muy poquito productivo en cuanto a todo pero bueno ha dejado ver por lo menos alguna de las posibilidades de la ciudadela cuando todo funcione correctamente acabo de completar un logro mientras volaba visita la ciudadela de un amigo pero tengo amigos aquí si realmente no tengo amigos a nadie si no no estoy jugando con nadie aquí bueno el mapa este está parcialmente talador para cuando venga a cuestear al menos está en su formato inicial este es en todas las alfas y betas y demás primero ponen este tipo de mapa que es simplemente como una screenshot de la parte superior eso es Dalaran una especie de Dalaran del mapa y luego lo actualizan a los mapas buenos que sin duda no tenemos todavía ninguno creo bueno este está cercano de hecho muchos de estos que tienen cuadros verdes creo que están bien pero hay algún otro bug que hace que salga el verde encima vale es como sombrar una a veces tenía menos cuadros creo yo recordar y ahora me ha salido de repente aquí una misión no me jodas seguramente es el capítulo que me faltaba en busca de la justicia pero esa misión no la tenía cuando terminé allí de todas formas no voy a volver a sombrar una al menos en vídeo lo que vamos a hacer ahora es entregar esta misión que si no me equivoco es a donde estamos volando bueno estamos volando aquí me imagino entregaremos esa misión y probablemente intente buscar bueno debería ser más cerca porque aquí era donde teníamos una misión emplateado que no pude coger que es un poco absurdo que te manden a un sitio donde la misión que te va a emplateado eso es un error en mi opinión deberían dejarla en el nodo central y no dártela hasta que puedas completar el seguimiento porque tienes que acordarte de memoria vale vale aquí tengo que hablar con con alguien por aquí para que me deje volar a esa zona pero vamos a ir primero a donde estábamos que creo que me da tiempo antes de que acabe el vídeo a ver si puedo localizar ese nodo de misiones que tenía emplateado para hacerlo antes de continuar imagino que esto hace que hemos terminado ya la mitad de los capítulos imagino que vereda de hierro es esta misión eso es un raro 573 millones de vida no tiene demasiado seguramente sería matable pero no me voy a poner a hacerlo tampoco es una pena no poder hacer streaming actualmente en ningún juego que no sea Hearthstone ya está a principios de año no me ha dado tiempo de esquivarlos han cargado muy cerquita madre mía como dispara era aquí en Obito aquí está nuestro amigo en sigilo estas son las misiones que continuaremos en el próximo vídeo hablar con el Hechus que debe ser un Hecho gigante o un el Hecho que habla latín y matar al Defensor de The Honor un nombre un poco extraño vale bueno no vamos a continuar porque cualquier misión que hagamos no haría pasarnos demasiado de media hora y me cuesta mucho comprimir y subir ese tipo de vídeos y nada mucha frodo suerte en este vídeo pero bueno nos vemos en el próximo un poco extraño un poco extraño